La conferencia de prensa Muy cerca, ¿qué opina de esta frase y qué debe hacer Millonarios para ganar el Clásico Antindependientes al Café? Los Clásicos se trabajan, se juegan y se ganan. Hola, buenos días. Yo creo que es un poco un reflejo de lo que tratamos de hacer. Primero trabajar, prepararnos, salir a jugar, tratar de jugar de la mejor manera y si tratamos de jugar o si logramos jugar bien, estamos más cerca de ganar. Y yo creo que eso debe ser no solo en un Clásico, sino en todos los partidos que enfrentemos. Pero indudablemente estos partidos siempre tienen un rinte especial por la razón que sea y en esta ocasión creo que es por el primer y segundo lugar de la Liga. Pregunta José Jiménez de CEM. Bueno, buenos días. Una consulta que va más como dirigida a esa idea que está planteando Gameo. Gameo. Ya se habla de muchas cosas positivas en Millonarios que ir mejorando con la repetición de Macal y Ter Silva desde la cancha. ¿Cuál es esa cualidad más importante que veo hoy en Millonarios? Su entrega, su amor propio, sus ganas de ir a conseguir un resultado independientemente de la cancha. Yo creo que eso y la unión que hay, la competitividad interna que hay nos está llevando a siempre creer un poquito más, a no conformarnos y esperemos que Dios mediante esto nos pueda llevar a un buen futuro. Hola Maca, otro clásico más. Quisiera preguntarle qué diferencia cree que va a tener el partido de mañana por la posición de los equipos en la tabla porque Santa Fe tiene otro modo de jugar los clásicos. Sabemos que Millonarios se planta en Bogotá a ganar, a proponer siempre o en cualquier cancha del país. ¿Qué diferencia cree que va a tener el clásico de mañana? Obviamente con la cancha llena Maca. No, yo creo que la diferencia, o más que esperemos la diferencia, esperamos que sea una linda fiesta. Yo creo que es importante que estén las dos hinchadas, eso va a ser muy motivante para el fútbol en general. Y son dos estilos diferentes, yo creo que somos dos equipos de dos estilos diferentes donde estoy seguro que cada uno va a salir a tratar de imponer el suyo y esperemos que Dios mediante podamos conseguir la victoria de nosotros. Juan José Mancilla, J.S. Esports. Buenas tardes, Mo Calicer. Millonarios si gana, llega a 24 puntos en 10 peces, que es una cifra que los deja prácticamente al portazo de la clasificación. Al principio del semestre ustedes se trazaron un número ideal, no para la mitad del torneo, sino para el final. Y lo otro es su rol, pues es un jugador que ha jugado, muchos clásicos ha ganado, ha empatado, ha perdido, hay hombres muy jóvenes en la plantilla. Háblenos de ese rol, esta semana puedo tener acercamiento con ellos, decirles cómo se apronta un clásico, y la parte mental también trabajando. Bueno, yo creo que la parte mental la hemos venido trabajando ya no solo para este partido, sino desde tiempo atrás y creo que tener una idea clara ayuda un poco a manejar todas estas situaciones. Entonces esperamos, como llevo reiterando, poder plantear bien la idea para poder conseguir la victoria. Ahorita hablabas de esa competencia interna que hay. David, cuando hay correcciones solo las hace el profe, ustedes también se hablan mucho, se corrigen, se hablan, se regañan, y se indican jugador a jugador para menorar. Sí, 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 total, total. Lo hacemos porque creemos que esa es la base, como dice el profe, la mejor manera de aprender es sabiendo que no sabemos nada, y obviamente desde el profe y entre nosotros también lo hacemos. Entonces creo que el saber entender, el saber recibir una crítica constructiva nos hace bien. Pregunta Marta Mora de Mundo Millos. Hola, Maca, en vivo para Mundo Millos. Maca, estamos primeros, Millonarios está primero en las tablas de reclasificación, estamos en semifinales de Copa y primeros de la Liga. ¿Existe alguna presión dentro del plantel con estos resultados? Ahorita que, por ejemplo, el sábado va a haber estadio lleno y todo, ¿afecta en algo el estado de ánimo de los jugadores de Millonarios? No, pero ¿cómo va a afectar? No, no, al contrario, eso es una motivación para nosotros, y yo creo que nosotros, gracias a Dios, contamos con una excelente hinchada que no solo nos llena en un clásico, entonces sabemos que más que una presión para nosotros es una motivación, y nosotros tenemos en cuenta que estamos metidos en un buen problema, que es sostener o mejorar lo que venimos haciendo, y en base a eso trabajamos, pero no tomaría la palabra presión, sino una palabra motivación. Gracias. Pregunta a Teo González. Gracias. David, ahorita hablaba el profe de las formaciones espejo, que va a ser clave la función que cumpla Larry Vázquez o Pereira soltándose, al usar un 4-2-3-1. ¿Para usted dónde va a estar esa clave? ¿Dónde desatar el mundo frente a un Santa Fe, que también se puede meter un poco atrás, bloque medio o bloque bajo? En encontrar los espacios libres, yo creo que cuando hay una formación espejo en algún momento tiene que haber una desatención, y esperemos de una gente que sea del lado de allá, y el trabajo de uno es encontrar ese espacio o esa desatención. Lo que hizo hoy en el entrenamiento lo vemos filtrando muchísimo, pensando en esa formación de Santa Fe. Sí, es un equipo que tiene un medio centro de mucha experiencia, un medio centro que maneja muy bien su posición, entonces tenemos que ser inteligentes a saltar líneas, a saber ocupar los espacios. Listo, Marca, muchas gracias. Vale, gracias. Gracias.